Con cariño del siempre, para ti, linda tierra hechicado, vamos hoy con esa arpa. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Chimpa, bajo el cielo es mi paisaje, es un ato garbualazo. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Así, para nuestra tierra, Rolando Gutiérrez, Camerdo Inca, Señora Marina Basilio, Fortunato Anchila. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Para mi linda tierra, Chimpao, y todos los anexos. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Así se goza en mi tierra chifa. Chimpa es la tierra más hermosa, es llena entre dos rosas. Así, oje, Jesús Ramírez, Rubén Zunica, por chitar siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!